¿Qué es el volcán Kilauea? Pero hay temor, hay temor de que toda la isla desaparezca. ¿Sabéis? Por desgracia, esta situación ya en sí es bastante mala, ¿no? Pero lo peor es lo que algunos predicadores están diciendo cuando ven una noticia así, y es que esto ya indica que es el fin inmediato prácticamente ya. Ahora, señores, no digamos tonterías, no digamos tonterías porque son situaciones que se deben dar antes del retorno de Cristo, pero hay más profecías que deben cumplirse, y todo tiene su tiempo por más que se aceleren las cosas. Antes lo decía al inicio de esta conferencia. Las cosas están pasando muy rápidamente. Nos sorprende incluso. Pero hay cosas que tienen un tiempo establecido, un tiempo que debe acontecer. Y cada vez todo se irá poniendo con más tensión, peor por todos lados, ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que Jesús va a regresar antes de los seis mil años desde la entrada del pecado. Y cuando la Biblia habla de que los días serían acortados, una vez más he de repetir, los días van a ser acortados sobre la persecución, no. Sobre la muerte de los fieles que guarden el sábado y sean perseguidos a muerte en el tiempo final antes del retorno de Cristo. Porque van a caer las plagas y cuando caigan las plagas ya ninguno de los que son siervos del Señor van a perecer, podrán ser asesinados. Como sucedió en la profecía de los dos mil, perdón, de los mil doscientos sesenta días, años. En mil setecientos noventa y ocho terminaba ese cómputo. El Papa es detenido por el general Vertieu. Sí, pero ¿qué sucede? ¿La persecución a muerte contra gente que era pueblo de Dios termina en esa fecha? No, los días son acortados. Veintipico de años antes ya no hay muertos por esa causa. Pero la profecía sigue terminando cuando toca, en mil setecientos noventa y ocho, con la detención del Papa. Por tanto, no hagamos decir a la Biblia lo que no dice. No queramos creer que Jesús viene ya mañana, mañana ha pasado el año que viene, porque eso es falso, es engañar. Y si eso tiene que provocar que la gente empiece a dar donativos para que se predique fuertemente la obra, pensando que ya viene Cristo, mañana ha pasado un poco más allá, os están tomando el pelo y el dinero. Evidentemente hay que colaborar para hacer avanzar la obra de Dios, pero cuidado porque hay gente que se quiere llenar los bolsillos con la ignorancia del pueblo, que en vez de estudiar por sí mismos y decir, nos estáis tomando el pelo, resulta que creen lo que les dicen desde un púlpito. Señores, todos tenemos cabeza aún, ¿verdad? Con más pelo o menos, como es mi caso. Pero señores, de ahí a no poder estudiar cada uno por sí mismo, habiendo tantas evidencias de las cosas, eso nos va a llevar a muchos al error y a la perdición. Cuidado a quien alimentáis, cuidado cómo os alimentáis también vosotros en vuestras mentes, porque si no estáis de lleno en la verdad, sabéis que os va a pasar al final, ¿no? Vais a ser confundidos y os vais a perder. ¿Alarmismo? Claro que debe haber alarmismo, ¿cómo no? Si Cristo vuelve pronto y sabemos todo lo que está pasando, y pasará. Pero de ahí a pasarse de rosca, ni hablar. Fanatismos no. Debemos ser seres racionales, y la palabra de Dios es muy racional. ¿Nos pondremos a ello de verdad?